chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de torcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús rosario del detente enemigo sanación liberación y protección alabaracharabar alabanza alabararabaracharabar alabanza este rosario de detente enemigo lo hacemos con poder para rechazar los ataques del enemigo alabaracharabar alabanza alabaracharabar alabanza yo lo creo en fe por la misericordia divina que todo se mueve quiero ofrecer este rosario por cada intención de ustedes cada uno ofrezcalo por sanación por liberación por lo que usted desee hacer este rosario ofrezcalo ya allí en silencio hágalo encienda también esa velita blanca que se queme durante esta oración de este rosario del detente 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 así le decimos al enemigo ofrécelo ahora en silencio alabaracharabar alabanza gracias jesús gracias jesús gracias jesús gracias jesús gracias jesús gracias jesús comencemos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén acto de constricción señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y padre redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado por vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofenderos confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco señor mi vida obras y trabajo en satisfacción de todos mis pecados y así como lo suplico así confío en vuestra bondad y misericordia infinita que los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén primer misterio del rosario detente la oración de jesús en el huerto de jesemaní padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y que el sagrado corazón de jesús está conmigo detente y aléjate enemigo que el sagrado corazón de jesús está conmigo detente y aléjate enemigo que el sagrado corazón de jesús está conmigo detente y aléjate enemigo que el sagrado corazón de jesús está conmigo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en vos confío segundo misterio del rosario detente la flagelación del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal amén detente y aléjate enemigo que el sagrado corazón de jesús está conmigo detente y aléjate enemigo que el sagrado corazón de jesús está conmigo detente y aléjate enemigo que el sagrado corazón de jesús está conmigo detente y aléjate enemigo que el sagrado corazón de jesús está conmigo detente y aléjate enemigo que el sagrado corazón de jesús está conmigo detente y aléjate enemigo que el sagrado corazón de jesús está conmigo detente y aléjate enemigo que el sagrado corazón de jesús está conmigo detente y aléjate enemigo que el sagrado corazón de jesús está conmigo detente y aléjate enemigo que el sagrado corazón de jesús está conmigo detente y aléjate enemigo que el sagrado corazón de jesús está conmigo detente y aléjate enemigo que el sagrado corazón de jesús está conmigo detente y aléjate enemigo que el sagrado corazón de jesús está conmigo detente y aléjate enemigo 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 Amigo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Tercer misterio del detente, la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Cuarto misterio del Rosario. Detente, Jesús, con la cruz acuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Quinto misterio. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo. Detente y aléjate, enemigo. Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo Detente y aléjate enemigo Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo Detente y aléjate enemigo Que el sagrado corazón de Jesús está conmigo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros, Cristo óyenos, Cristo escúchanos Respondemos ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús unido sustancialmente al Verbo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Templo Santo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Tabernáculo del Altísimo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Casa de Dios y Puerta del Cielo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Horno Ardiente y de Caridad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Santuario de la Justicia y del Amor Ten piedad de nosotros corazón lleno de bondad y de amor, corazón de Jesús abismo de todas las virtudes, corazón de Jesús digno de toda la alabanza, corazón de Jesús rey y centro de todos los corazones, corazón de Jesús en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia, corazón de Jesús en quien reside toda la plenitud de la divinidad, corazón de Jesús en quien el Padre se complace, corazón de Jesús de cuya plenitud todos hemos recibido, corazón de Jesús deseado de eternos collados, corazón de Jesús deseado de los eternos collados, cordero Dios que quitas el pecado del mundo, cordero Dios que quitas el pecado del mundo, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, oh Dios todopoderoso y eterno mira el corazón santísimo de tu hijo, las alabanzas, satisfacciones en el nombre de los pecadores que te ofrece y te concede el perdón a estos que piden misericordia en el nombre del mismo Jesucristo tu hijo, el cual viví reina por los siglos de los siglos, amén, el Señor esté con vosotros, y con tu espíritu, que la bendición de Dios Padre todopoderoso, hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de vosotros y os acompañe siempre, dispuestos a amar a Jesús, podéis ir en paz, demos gracias a Dios, bueno mi querido hermano, mi querida hermana, hemos terminado este rosario del detente enemigo, le cortamos la cabeza al diablo, le damos un patadón al diablo y sal, 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 vas a hacer este rosario todos los días durante 21 días, el rosario del detente enemigo y lo vas a compartir, grandes milagros, cuando tú vas a comenzar el rosario, una vela encendida blanca, en señal de María, que vence al diablo, le corta la cabeza al dragón, la cola al dragón y sale, sale chillando, porque no tiene poder, la Virgen María lo aplasta, así que creámosle al Señor, 21 días, si estás atravesando depresión, ansiedad, carga, te puedo ayudar para pasar al siguiente nivel de tu destino, contáctanos en el nombre de Jesús para recibir la terapia de la sangre de Jesús, mi querido hermano, mi querida hermana, también, si tú estás atravesando en este momento, mi querido hermano, mi querida hermana, ataques de brujos, hechiceros, contáctanos, porque la terapia de la sangre de Jesús es mega poderoso, estamos también celebrando 30 misas, que son las misas gregorianas, que se celebran por vivos y difuntos, también estamos moviendo estas bendiciones, entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, tenemos un ministerio de sacerdotes, que nos ayudan todo el mundo a celebrar las mismas gregorianas, que son milagrosas, y por último, estamos distribuyendo los elementos sagrados, como son la espada de San Miguel, el manto, etc., el medallón italiano de San Benito, exorcizado, la cruz de San Benito, traída de tierra santa, de madre de olivo, y ahora estamos empezando a distribuir, somos los únicos en el mundo, en el universo, diría yo, que distribuimos la corona de Jesús, de mi Padre, de Jesucristo, nuestro Señor, ¿para qué? Para sanación, es una corona hecha en madera tallada a mano, en madera de olivo, hecha en Jerusalén, por un tallador que trabaja con nosotros, tenemos gente que trabaja con nosotros en todo el mundo, en el ministerio de Escuela de Carismas, eso se le pone en la corona al enfermo, la coronilla, o en el pecho, y se hace oración de sanación, y grandes milagros, si tú eres de un ministerio carismático, grupo de oración, hace terapia, hace sanación, contáctanos, porque te podemos ayudar muchísimo, a pasar al siguiente nivel, en dones, en milagros, y en fe, te quiero muchísimo, un abrazo de luz para ti, ¡Chalo! ¡Oh! Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote.gmail.com Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, Si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros, y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote.com También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida. En el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Amén.